El porcentaje del día es 83, corresponde a la cantidad de nuevos casos de COVID a consecuencia de la muy contagiosa variante Delta. Los contagios se han duplicado desde la semana anterior según los Centros para el Control de Enfermedades. 9 de cada 10 casos son de personas no vacunadas. Los expertos enfatizan que lo único que puede contener este rápido avance es la vacunación y advierten que la pandemia está reduciendo la expectativa de vida. Yana Rodríguez nos dice a quiénes hay que convencer. Más de 91 millones de personas en Estados Unidos viven en condados con alta transmisión de COVID-19 según nuevas estadísticas de los Centros para el Control de Enfermedades. La variante Delta domina los nuevos contagios y la vacuna de Johnson & Johnson sería menos efectiva en contra de esta variante según un nuevo estudio que sugiere que se necesitaría una dosis adicional para mayor protección. Expertos de salud alertan que este es el momento de reconsiderar los mandatos sobre el uso de mascarillas en todo el país. De esa manera creamos una barrera más entre nosotros y justamente el virus. Hemos visto y justamente las conversaciones que tenemos que tener es que si seguimos en pandemia, esto no se ha acabado y tenemos que adecuarnos a las olas que vienen. Los CDCs hoy también reportan que la pandemia ha provocado una disminución significativa en la expectativa de vida en los Estados Unidos. Para la población en general disminuyó un año y medio entre 2019 y 2020, pero los hispanos perdieron en promedio tres años de vida. Coincide con que los latinos han sido los más afectados por la pandemia. Este líder de jornaleros lo ha vivido de primera mano. Una de las compañeras, su padrastro murió el lunes, su tío murió el jueves. En lo personal también mi madre murió en enero, mi suegro en octubre. El aumento precipitado de casos y las bajas tasas de vacunación han movilizado a líderes republicanos a alentar a la población a vacunarse, lo que no se había visto hasta ahora. Estas vacunas están salvando vidas, dijo el gobernador republicano de Florida, uno de los estados con más contagios. Steve Scalise, el segundo republicano con más poder en la Cámara de Representantes, se vacunó el domingo pasado. Janet Rodríguez está en Washington. Janet, cuéntanos en cuanto al uso de las mascarillas. ¿Espera que los CDCs revisen sus guías? Al momento, Patricia, los CDCs mantienen que la mejor protección es la vacuna, pero hoy sí hicieron hincapié en que los niños que aún no están vacunados sí deben usar las mascarillas al regreso a la escuela.